Pues muchísimas gracias y es un placer volver a Mazatlán porque ya he estado varias veces la última vez creo que fue en un congreso de valores y esta vez pues para hablar a lo mejor de la universidad que es siempre la juventud la juventud que todavía tiene algún tipo de inocencia nosotros saben lo que quiere decir adulto, ¿no? adulto quiere decir adultero que ya hemos vivido demasiado y hemos tenido ¿se acuerdan? no sé si ustedes conocen el evangelio pero hay un lugar hermoso de él donde está apedreando a una mujer sorprendida en adulterio silencio por favor sorprenden a una mujer en adulterio y la van a lapidar le arrojaban unas piedrecitas que se llaman stracoy entonces la muerte era de la mujer sorprendida en adulterio era el lanzamiento de piedras pequeñitas no muy grandes porque si la mataran con una piedra grande se acababa el espectáculo y había que prolongar el sufrimiento entonces allí andaba Jesús y escribía algo Jesús nunca escribió nada ningún libro pero estaba escribiendo algo en la en la tierra y alguien se le acercó a decirle ¿qué hacemos con esta prostituta? o adultera entonces Jesús les dijo quien esté libre de adulterio quien nunca haya adulterado él se puede comenzar a arrojar la primera piedra sobre ella y dice el evangelio que comenzaron a marcharse los más ancianos porque eran los que más habían adulterado también la juventud adultera no en el sentido solamente físico sino una vida adulterada una comida adulterada una salud adulterada que se ha echado a perder de manera que los que nos dedicamos a enseñar a los jóvenes no siéndolo tenemos un respeto reverencial cada vez que nos ponemos delante de un grupo humano para mí para mis 70 años al menos tan tierno y uno siempre siente ese temor reverencial lo que les voy a decir va a servirles para que adulteren más su vida o para que la vivan cada vez con una juventud del espíritu y con una nobleza más grande es la responsabilidad del maestro viejo y por tanto la sabiduría de que todo lo que les voy a decir ya lo saben les voy a hablar de una rama de la epistemología que se llama la genética de poblaciones no es fácil encontrar buenas librerías donde haya libros de genética de poblaciones pero si algún día van ustedes por alguna busquen en el anaquel gen y luego la e de en medio está escrita con mayúscula gen y la e de en medio ética genética de poblaciones bien según esta ciencia que es nueva y es interdisciplinaria lleva apenas 20 años en la que en esta ciencia colaboran sociólogos filósofos biólogos juristas economistas y hasta hasta matemáticos en cada uno de nosotros hay tres posibilidades de comportamiento en cada uno de nosotros individualmente pero también en cada uno de nosotros en este momento colectivamente en cada comunidad las voy a explicar brevemente para que elijamos una de ellas en primer lugar está lo que se llaman los genes los genes que no son genes en el sentido biológico pero gen en griego significa comportamiento los tres comportamientos básicos en primer lugar estarían los tramposos ¿quién es un tramposo? ¿cómo se define al tramposo? al tramposo se le define como un tipo de personalidad cuya vida consiste en vivir a costa de los demás para vivir a costa de los demás hace falta mentir porque si yo le digo a los demás yo quiero vivir a costa tuya el otro va a decir ah pues pues no entonces lo primero es saber mentir muy bien ser muy engañador de tal manera incluso que podamos llegar a creernos que somos los mejores en el arte de engañar ser el en Argentina hablan le llaman a esto la listeza que la gente se cree muy viva muy lista porque engaña más mientras que al que pudiendo engañar no lo hace se le desprecia se le toma por pobre gente se ha puesto en genética de poblaciones como modelo o paradigma de de gente tramposo a Maradona porque se acuerdan ustedes o algunos de ustedes y es que todo el mundo se acuerda de eso pues digo que se acuerdan cuando metió un gol con la mano y dijo que era la mano de Dios no hay ningún país del mundo y creo que he dado conferencias en 40 o más donde en cualquier idioma tú se lo digas y no te respondan la mano de Dios esa es creo que es la frase más célebre de los anaqueles de nuestra historia a partir del momento en que él lo dijo Maradona era la mano de Dios porque cuando uno es súper tramposo se cree que es Dios que engaña a todo el mundo que puede con todo y a todos y en cualquier circunstancia totalmente así por ejemplo Maradona fue representante de la lucha contra la droga elegido universalmente cuando era un drogadicto que se estaba matando ya se puede llegar a eso la sociedad puede creerse las mentiras y elegir al rey de la verdad al más payaso mentiroso yo no sé si ustedes reconocen en ustedes mismos esta dimensión no digo que sean totalmente pero digo que si reconocen en cada uno de ustedes algo de tramposos y si me hacen el favor durante un momento un minuto si quieren cerrar los ojos mejor para contactar con su fondo endotímico que piensen por ejemplo aquellos son tramposos porque están hablando mientras yo digo que callen no lo sean por favor respétenme entonces piensen un momento durante la vida que llevan si es que están cultivando un modo de ser engañoso engañador vividor a costa de los demás etcétera piensenlo y díganselo limpiamente piensen por qué hacen la trampa y a quién se la hacen y para qué bueno qué pasaría si en este momento todos los aquí presentes fuéramos tramposos en este momento los miembros de este colectivo somos tramposos como necesidad no todos serían igualmente tramposos sino que aquí hay unos más que otros más tramposos que otros hay gente como más inocente que otra eso ocurre hay más gordos más delgados más guapos y más feos y más tramposos y menos tramposos a ver quién empezaría a perder el juego a a irle peor a quién empezaría a irle peor en la vida a los más tramposos o a los menos tramposos puedo oír en voz pueden decirlo en voz alta a quién le iría peor quién empezaría a morir antes a quién quién caería antes los más tramposos o los menos exacto los menos tramposos quién caería después por el efecto dominó quién caería después los más tramposos y luego los más tramposos hasta que quedaran los dos más tramposos esto es la dinámica de la vida la vida por ejemplo en la que estamos el capitalismo consiste en hacer trampas continuamente hasta que queden las dos empresas más poderosas que buscan el monopolio monos solo único poder ¿de acuerdo? la competitividad el pez gordo que se come al pez chico el desempleo al que van los que menos conocimientos tienen que va peor los negros las mujeres bien ¿qué pasaría cuando quedáramos los dos más tramposos? ustedes que se conocen elijan a los dos más tramposos de por aquí en serio en serio premienles señalándoles como tramposos nadie se atreve no en broma no en serio bueno ya veo que están de broma bien entonces vamos a suponer que los más tramposos quedamos ¿cómo te llamas? Víctor ¿y yo cómo me llamo? Carlos no sabe cómo me llamo bueno yo tampoco lo sabía cómo te llamabas tú Víctor bien a ver quién queda quién de los dos va a quedar Víctor es decir vencedor ¿qué harías tú? ya hemos exterminado a toda esta plebe y tú y yo hemos demostrado que somos los más vivos muy bien a ver wow a ver qué haríamos tú y yo jajajaja qué haríamos a ver venga pues suponiendo que los dos somos los más tramposos los más vivos pues lo último que quedaría pues sería una batalla de intelecto porque también tiene que ver la inteligencia aquí ¿ah lo que haría yo? yo firmaría un contrato contigo un pacto de no agresión mutua porque como soy el más tramposo y el más inteligente me doy cuenta de que me doy cuenta de que tú también eres mucho ¿eh? y y vamos y voy a decir tú y yo ¿por qué no firmamos un parto de agresión? esta parte de la transa para ti y esta parte para mí y ya está podemos vivir ¿te interesa? la verdad la verdad desconfiaría mira que Víctor hemos elegido bien ¿eh? porque el tramposo no se fía nunca no se fía el otro me va a engañar esa es soy muy listo pero el otro me puede engañar mira que inteligente no se fíen pero pese a todo ¿lo firmarías o no? bueno existe la posibilidad de que yo lo pueda estafar a usted si lo firmarías ¿no? por si por si pero eso no harías caso y cuando pudieras ¡plum! me darías en la cabeza ¿no? a ver dame en la cabeza dame en la cabeza muy bien siéntate Víctor gracias pues es lo que pasa el otro día hace algún tiempito me llamó el señor Slim que quería conocerme yo creo que no tengo tanta importancia pero le habían hablado de mí y me llevó a la terraza tiene una torre allí en el DF que es casi de las más grandes ¿no? y se veían las personitas así desde allí yo decía este cabrón me ha subido aquí para arrojarme ¿eh? pues pues este yo bueno quería conocerle a usted y tal porque me ha hablado de usted y tal y dicen que usted es un crítico del capitalismo pero que lo hace con cariño bueno comenzamos a hablar y al final al final ¿cuál es mi agua? de las dos esta y al final me dice ¿ve usted todos esos enormes edificios que tenemos enfrente? digo sí dice pues son de la competencia son de otros empresarios que están queriendo ser tan importantes como yo en el mundo si yo hiciera lo que usted me dice yo le decía que 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 cuando se quedara solo cuando ya fuera el único ¿a quién vendería? se habría arruinado a todos ¿quién le podríamos comprar? cuando su monopolio fuera absoluto ¿a quién besaría? se ha vivido de morder y de las mordidas porque eso es así todo rico es ladrón hijo del ladrón o nieto del ladrón yo soy hijo de maestro rural mis padres los dos maestros se mataron a trabajar y gracias que nos dejaron la posibilidad de estudiar pero ni un peso ni un peso luego ya me encargué yo de pesar más pero de momento ellos me dejaron sin un peso por tanto todo el que deja esas fortunas es porque ha transado ha pactado ha corrompido ha usurpado y me dijo bueno pero es que si yo dice usted dice que yo robo mucho ¿verdad? sí pero pero es que todos esos roban si yo dejo de robar tengo cinco años para seguir siendo el número uno del mundo entonces le dije la dialéctica es robar o o sea se trata de que usted o roba y es slim o no roba y se considera un hombre desgraciado y se considera una persona normal digamos hasta un pepenador porque dice él pues claro no había manera de sacarle eso de ahí yo soy el que más trabajo da en México y es verdad porque tiene más industrias y todo lo demás que nadie entonces México me tiene que estar agradecido según la lógica del capitalismo sí porque es el que más trabajo da y yo le decía mire todo eso que usted ha ido robando pero no solamente con medios lícitos sino ilícitos porque todos sabemos por lo que está robando el poder continuamente y cada uno de nosotros por ejemplo yo le robaría a ustedes su tiempo si ahora estuviera diciendo tonterías y no les ayudará a pensar sería un robo para que vean si yo no estudiara sería un robo porque mi profesión es estudiar trampa robo así que ¿por qué no baja usted los precios de las tarifas telefónicas? porque es el peor servicio de Latinoamérica y el más caro yo puedo decir que el internet de México es el peor de toda Latinoamérica y conozco todos los países porque lo mismo que le he dicho este otro del que voy a citar ahora es el señor Carlos el señor Lorenzo Selviche el dueño de Pan Bimbo lo conozco hace muchos años y se está muriendo un viejito entrañable pero yo le decía Lorenzo ¿por qué no haces los panes más baratos todo eso porque robas mucho y me responde es que bueno es la manera que tengo para hacer obras de caridad digo no me digas eso no hagas caridad y robas menos a la gente la verdadera caridad está en vender a un precio más justo más equitativo ¿eh? bueno piensan así este doy trabajo soy el mejor he trabajado mucho y es verdad soy muy inteligente y es verdad luego la sociedad se rige así luego aquí no pasa nada me tienen que estar agradecida y de hecho las universidades les nombran doctores honoris causa y todas estas cosas no porque hayan estudiado no hayan contribuido a la ciencia sino porque son poderosos porque a la vez los poderosos financian a las universidades con el dinero que han robado es un círculo nada virtuoso vicioso ¿no? por ejemplo muchas universidades mexicanas reciben reciben dinero de un banquero español que se llama Botín que es de un banquero que tiene Botín en todo el mundo haciéndonos su apellido el del Banco Santander que está robando aquí igual que en todas las partes del mundo ¿eh? entonces el Banco Santander financia becas y programas y no sé cuántas cosas a las universidades ricas sobre todo las ricas las poderosas así se hace el Banco Único las transacciones comerciales y los negocios los hace por ejemplo la universidad voy a decir en Managua por ejemplo que además es realidad ¿eh? tiene todo su dinero en el Banco Santander es mucho dinero a cambio el Banco Santander les financia proyectos y títulos latino-europeos es decir que un licenciado yo soy profesor de ahí no me importa si me echan pues a mí me da igual siempre va a dar alguien que me dé un trozo de pan pero no dan en la Náhuac no dan sólo títulos mexicanos sino mexicano-europeos con lo cual los niños de la Náhuac ricos con el título a la vez europeo ya tienen la posibilidad de ejercer en Europa y de montar las empresas de sus papás ricos en Europa ¿ustedes no sabían esto? bueno porque son ingenuos pero la ingenuidad no debe estar reñida con el conocimiento entonces también las universidades somos tramposas muchas los maestros somos tramposos yo también lo soy pero cuando uno lo reconoce y lucha contra ello pues adelante está bien fíjense que por último le digo al señor Slim miren señor don Carlos ¿usted es religioso? ¿usted es creyente? y me dice sí porque yo sabía que él es de origen de fe judía y cristiano aunque va a su manera ¿no? y le dije ¿quiere usted sacarlo? ¿tiene usted por ahí la Biblia? me da igual que esté en hebreo o que en español vamos a leer algunos de los libros de los profetas tienen la Biblia inmediatamente trajo al segundo ya tenía una Biblia allí porque estos tienen servidores y le digo y empiezo a leer el libro de un profeta donde habla de que los ricos y los poderosos de la tierra que han logrado mal sus riquezas no son dignos del amor de Dios y se altera un poco y dice bueno, bueno la religión no tiene nada que ver con los negocios ¿te dan cuenta? la verdadera religión no es la religión ¿cuál es la verdadera religión? los negocios entonces tenemos yo soy católico ¿verdad? y me duele pero tenemos tantos católicos hipócritas y mentirosos pero lo mismo ocurre con los comunistas o con los fascistas esto es así y ustedes pueden llegar a ser así incluso a creerse buenos porque son ricos todo el mundo les alaba tienen cortesanos tienen seguidores tienen dinero todo el mundo les saluda y se creen que son honestos y buenos porque no han querido no han querido reconocer esas partes pequeñas o grandes de gente tramposo que ha ido agrandándose a costa de darnos cuenta de ellos ni siquiera nos damos cuenta ya pero así está el mundo el mundo camina hoy hacia la destrucción energética esto no lo sabe nadie pero lo saben todos quiero decir esto es una obviedad yo soy español de origen y España en los últimos 20 años tiene 4 grados de temperatura más de lo que tenía hace 20 años 4 grados en 20 años ¿qué será en 500 años? y es la parte sur se está desforestando devastando y camina hacia el desierto muy bien Londres de aquí a 40 años va a tener el 60% de su superficie hundida en el agua por todos estos efectos que ustedes conocen bien pues aquí estamos cada vez más tramposos y cada vez más felices esta vida de de la alegría de la fiesta de de qué sé yo pues aquí estamos de vacaciones permanentes bien la segunda posibilidad según la genética de poblaciones son lo que se llama los rencorosos otros le llaman los legalistas o leguleyos es lo siguiente un ejemplo iba te acuerdas yo te di un golpe hace cinco años duro fuerte ahora que voy por la misma banqueta el mismo día a la misma hora cumpliendo cinco años toma un golpe más fuerte todavía en el mismo lugar que tú me lo diste el rencor consiste en no olvidar no perdonar no perdonar no pongas esa carita de sufrimiento mi niña estas son cosas que pasan entonces miren la expresión más pura del rencor es la ley del talión ¿qué dice la ley del talión? ¿le suena alguno de ustedes? ojo por ojo diente por diente cardenal por cardenal es más largo ¿bien? ¿eso qué quiere decir? que la verdadera la verdadera justicia no 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 se alarmen la verdadera justicia consiste en devolver exactamente lo que te han dado porque la justicia nunca devuelve exactamente hay a quien le mete 30 años de cárcel porque ha robado una manzana ¿eh? y así está mal ojo por ojo diente por diente pero la justicia menos mala que hay todo el mundo que quisiera que al que le violaron pues le violaran quiere si un padre tiene una hija a la que han violado quiere que al violador lo castiga ¿no? eso es una aspiración universal pues eso es la ley del talión aunque tenga tanta mala fama entonces el tramposo perdón el rencoroso no perdona al revés te acuerdas que hace 5 años íbamos por esta banqueta me diste un golpe y ya yo te lo doy un poco más fuerte ¿por qué te lo doy un poco más fuerte? porque tú empezaste primero o sea y entonces hay que añadirle un castigo suplementario ¿cuál es? un golpe más fuerte y cuando el otro que te dio un golpe recibe uno más fuerte ¿qué hace a su vez? golpear un poco más fuerte porque tú me has golpeado más fuerte de lo que yo te golpeé de esta manera la espiral de la violencia no cesa vivimos en sociedades violentas y vengativas que es lo que caracteriza al rencor a las leyes y a todo no habiendo lugar para el perdón en este sentido en este sentido tenemos también cada uno de nosotros bastante de rencorosos ¿quién es rencoroso? todo el que no está dispuesto a perdonar una formulación bien simple todo el que va acumulando y acumulando y acumulando ahí sufrimientos que me infligiste a veces se oye decir perdono pero no olvido ¿qué piensa usted de esta frase? yo pienso que que para mucha gente es que no olvido quiere decir no perdona pues este es el segundo comportamiento y hay un tercero en la genética de poblaciones hay un tercer gen que se llama el gen ingenuo o también el gen infantil e incluso algunos le llaman el gen joven ¿en qué consiste? pues consiste en primer lugar en no ser tramposo en segundo lugar en no ser rencoroso y en tercer lugar en ser amoroso ¿cómo es un gen amoroso? ¿por qué se caracteriza? porque por lo siguiente porque si algo malo le pasa a la persona a la que yo amo yo sufro el amor se sabe ¿por qué? porque el sufrimiento del otro me causa dolor cuando el sufrimiento del otro no me causa nada entonces tenemos esto que me da ahí se queda muérete perro me importa nada ¿eh? no te conozco en mi corazón ya has muerto para mí y esto genera autismo individual y social gente que no se siente querida ¿por qué? sabe que le da igual si sufre porque no come le da igual a los demás si no tiene techo le da igual a los que sí lo tienen bueno pues el gen ingenuo siente el dolor del otro como como un dolor quizá no como si fuera propio pero cuanto más ingenuo más siente el dolor del tú como si fuera mi dolor y precisamente no todo se queda ahí sino que al sentir yo que tu dolor me duele solo a partir de ahí puedo intentar luchar contra tu dolor que también es el mío y a eso se le llama amar amar es luchar contra el dolor por simpatía mitgefühl einsteckung le llamaba Schiller por simpatía emocional por empatía por algo algo hay en tu rostro desgraciado que me impide venir de vacaciones ir de vacaciones a la India yo no puedo ir de vacaciones a la India porque hay tanto niño hambriento tuyido y desgraciado y sucio que aunque vaya a ver al al gran monumento o lo que haya por allí no me compensa esa belleza con el dolor que me causa ponerme en los zapatos de ese niño y pensar que podría ser yo por tanto ¿qué es la universidad? la universidad es el lugar donde se aprende a ser generoso debería ser nada ruin sino solidario con los que sufren porque hace falta ser muy egoísta en este mundo para ser feliz con el mundo tal y como está todo el mundo yo quiero ser feliz sí pero ¿cómo? pisando cadáveres oliendo a muerto yo no puedo ser feliz así no me interesa yo quiero que ustedes crezcan conmigo y yo con ustedes que sean felices por supuesto pero no a costa de la indiferencia de los no universitarios si cuando ustedes salgan de aquí son más felices porque tienen un título y una laptop y porque con eso van a ganar más dinero yo les desearía que sufriesen para que se enterasen de lo que es la verdad para que vieran la gran cantidad de gente que no tiene nada de eso no les desearía felicidad porque la felicidad construida a base de la indiferencia el rencor la mentira la insolidaridad no es digna del ser humano un ser humano no puede dar la espalda a la gente construirse un castillo comprarse un gran coche y vallar y vallar tapear su finca o electrificarla como hacen algunos si ustedes van a ser universitarios para eso yo les deseo que ojalá les vaya mal lo puedo decir más alto pero no más claro ojalá les vaya mal si ya están alimentando o alentando la trampa el rencor en sus corazones y ojalá les vaya bien muy bien óptimamente bien felicidades si aprovechan esta estancia en un centro joven y brioso como este eso se ve se ve en los profesores se ve en los directores yo lo vuelo soy perro viejo me he jubilado con 45 años de servicio uno ya es perro viejo la hora sentado y veo cuando hay brío crecimiento solidaridad alegría deseo de compartir de estudiar de progresar y de decir la verdad porque si ustedes van a salir al mundo van a salir con su título de licenciados de doctores o de ingenieros etc y no van a ser capaces de decir huele huele mal este México es una montaña de mierda sino que como ya tienen ya tienen su chanel que es el título verdad todo huele bien este mundo es una montaña de mierda en ella estamos pero lo importante es agarrarla con las manos para eliminarla sin ensuciarse el corazón doctor habla de la felicidad perdón perdón si estoy terminando no tengas prisa te agradezco tu inquietud ahora voy terminando ya por cierto yo creo que ya debo ir terminando pues ya está ya he terminado ahora he entendido lo básico que quiero decir pues adelante entonces venga pasamos el micrófono bueno usted habla de la felicidad como a ver si te puedo ver que con ese foco no te veo la cara aquí gracias usted habla de la felicidad como lo está describiendo no sé de una forma que la puedas tener en conjunto que si yo no puedo ser feliz si el otro no está feliz yo por lo menos no bueno entonces la felicidad no puede ser así un poco egoísta basándote en ti mismo para disfrutar tu felicidad pues creo que el egoísta es un poco tonto porque en primer lugar egoísta quiere decir que todo lo que te han dado a ti te lo quedas y ya tú no lo das a nadie ok no pero perdona ok no estamos dialogando no te pongas tranquilo si nadie sabe más que nadie a ver yo te digo el egoísta es esa persona que ustedes ven en televisión que es el famosillo usted no se arrepiente de nada y muchas veces que dicen no como se puede ser tan ciego tan estúpido es que ¿sabe por qué esos dicen que no se arrepienten de nada? porque para la gente es nada y como la gente no existe sino solo su ego no se arrepienten de nada y si le pongo no sé un ejemplo no me estás escuchando no sabes escuchar no sabes dialogar estás pensando en la respuesta y en tu ejemplo es lo que yo le quiero decir pero espera escucha si vas a tener tiempo ¿qué acabo de decir? el ejemplo de un artista que habla estar de acuerdo o no con eso en que nadie se ha dado el idioma a sí mismo ni el artista ni su voz le han parido o no se ha parido a sí mismo no, no puede le han dado la leche y él no quien diga no le debo nada a mí mismo y no me arrepiento de haber hecho mal a nadie cuando menos es un tonto no merece escuchar sus canciones porque su alma es tonta y ahora con mucho gusto adelante por favor bueno volviendo así de que si se ve la felicidad de una forma egoísta un ejemplo un estudiante que quiere estudiar para ganar dinero pero en un mundo en el que estás ahorita que si no tienes dinero no vives bien y tú quieres ganar ese dinero para formar una familia y así poderle dar un bienestar a esa otra persona ahí tú generas tu felicidad de una forma egoísta pero la estás compartiendo con alguien más es muy interesante incluso se llama esto se llama el egoísmo inteligente la genética de poblaciones yo soy egoísta no me importa el sufrimiento de nadie pero quiero mucho a mi familia entonces yo trabajo y yo produzco riqueza y no me pido otra cosa porque en este mundo no cabe otra cosa ¿te entiendo bien? sí bueno esa se llama también en genética de posiciones la posición convencional hay tres posiciones preconvencional yo quiero solo para mí por ejemplo quiero la felicidad para mí estoy casado pero soy un borracho perdido entonces como quiero ser feliz siendo borracho no le doy dinero a mi familia de esto hay un 40% en el mundo 40% de personas tan egoístas que no cumplen ni siquiera con el mínimo de su propia familia esa posición quiero que lo anoten se llama preconvencional luego está la segunda posición que es la posición convencional es que mire usted yo soy buen padre de mis hijos juego con ellos el tiempo que puedo y tal con la mujer bien la casa lo mío y todo lo que gano es para nosotros porque eso es lo que hace todo el mundo a eso se le llama la posición convencional que sería en la que estás planteando la pregunta y luego hay un y esta posición convencional también afecta a otro 40% cada 40 y tantos casi 50 o sea que de los que estamos aquí y gracias por seguir atendiendo comprendo que puedan empezar a cansarse hasta que hora lo hacemos bueno perdónenme gracias por estar tan atentos son ustedes excelentes pero un 40 largo por ciento más un 40 largo por ciento son casi un 90% de población preconvencional y convencional si ustedes se miran a su corazón de los que estamos aquí resultará que por término medio hay un 40% de preconvencionales que dicen que te amo pero solo te quiero llevar a la cama nos entendemos de población convencional yo y mi familia y si mi mujer no se entera pues está bien y un 10% de población posconvencional ¿en qué consiste la población posconvencional? la que dice quiero para todos lo que quiero para mí no quiero para los demás lo que no quiero para mí entonces como para el pepenador yo no le quiero borrachera y piojos ¿eh? yo voy a trabajar por él y por mi familia pero por por todos ese es el 10% de la población restante que piensa en todos imagínate ahora me han hecho unas entrevistas al entrar ahí por la televisión y la prensa ¿no? muy bien me ha preguntado por cómo está México he dicho la verdad y he señalado cabezas ¿eh? puesto el nombre a la a la denuncia de esta miserable situación ¿tú crees que si eso llega a los pinos que llegará? porque en los pinos hay una central información que saben todo lo que se publica cada día a tiempo real o todo lo que se emite ¿eh? ¿me va a llamar a mí el partido en el poder para que yo dé conferencias? no es decir al hombre posconvencional seguramente no le va tan bien como a Slim ¿eh? entonces mi respuesta es yo no quiero vivir con un rancho y salir de él y pisar cadáveres a mí me gustaría que ustedes creciesen no solamente en su titulación física etcétera o mental sino que fueran verdaderos terapeutas la palabra terapeuta viene de es griega del verbo terapeu que significa ayudar a crecer con la altura de los dioses que su corazón se ensanche y si no ganan tanto o ganan algo pero lo pueden compartir que lo hagan porque eso también es un buen ejemplo para sus hijos el día que los tengan que si tienes tu closet lleno de cosas aprendas a a vaciarlo y no a renovarlo con más nuevas porque en realidad como decía Sócrates que poco necesito y lo poco que necesito que poco lo necesito este es el ideal de un sabio de una persona buena que crea cerguido que crea riqueza pero no la quiere acaparar solo para sí yo soy hijo de maestros rurales he sido coordinador de la UNESCO como discípulo de Piaget Piaget me dejó a mí en la UNESCO a coordinar 40 países de epistemología genética he ganado lo que nadie sabe más que un torero pero cuando yo empecé a hacer filosofía me decían con eso te vas a morir de hambre nunca me interesó yo quería hacer filosofía y mire usted por donde no es cierto que la filosofía genere muertos de hambre si eres bueno en lo tuyo te van a te van a requerir por todas las partes del mundo pero para eso tendrás que aprender idiomas ¿cuántos? lo más posibles hoy aunque hables tres idiomas eres un desgraciado en los niveles de investigación es muy poco todo eso pero yo encuentro la alegría no en el dinero que con eso estamos haciendo cosas y cosas sino en poder haber creado escuelas ha generado ilusiones alumnos fundado periódicos centros revistas trabajado en Bangladesh con Yunus ahora mismo he estado en la cárcel de Valladolid en el Cereso de alta de alta seguridad de Valladolid ahí en Yucatán y les he hecho la dinámica de poblaciones empezaron los presos a caer a ver a ver que primero caigan los menos malos de ustedes llevan de 20 a 40 años de condena muchos se conocen todos empezaban a empujarse y ya caían los menos malos ahora en una segunda red empújense para que vayan cayendo los más malos y así hasta que quedaran dos nosotros esto lo llevamos hasta los infiernos y yo para que necesito dinero ni nada de eso para comer y tal pero si es que más me aburre yo no tengo coche porque valoro mucho más poder dar una conferencia en 11 o 10 o 7 u 8 idiomas y besar en todos esos idiomas y aunque sé muy poco lo que valoro es crecer humanamente y compartirlo y abrazar a la gente y besarla porque es mi gente es mi humanidad por tanto hay un modelo posconvencional y el que quiera que lo elija muchas gracias por sus palabras mi nombre es Esmeralda y para mí es un honor tener en frente de mí una persona como usted porque más que nada el decir la situación de cómo está México al ser usted una persona tan importante para mí es un orgullo tenemos personas muy importantes que dicen sentirse preocupados por cómo está México pero solo dicen bueno queremos encontrar a los 43 estudiantes queremos que México cambie pero no mueve ni siquiera un dedo de los que están más arriba para poder hacer un cambio y usted que ni siquiera es de aquí que ni siquiera por así decirlo tiene por qué preocuparse lo dice y lo mantiene y lo sostiene y eso no cualquier persona lo hace y pues por sus palabras y por todo lo que lleva a cada una de las personas porque a mí lo que ha dicho créame no me ha salido por un oído y lo tengo y muchas gracias por ello mi nombre es Ricardo Aldair estudiante de ingeniería en energía único que le iba a decir todo lo que he aprendido aquí en este momento experiencia de vida y todo y acerca de qué es lo que está pasando bueno lo que está pasando en este momento México quería saber si nos podía decirnos un poco más abiertamente a todos su punto de vista por favor ay Dios mío miren es fácil criticar es fácil criticar y es necesario pero miren lo que está pasando en México es que hay un 67% de pobres de solemnidad no lo que dicen sus estadísticas las que tenemos en la UNESCO y con esa cantidad de gente de pobres de solemnidad no hay justicia y por tanto tiene que haber violencia y tiene que haber ignorancia y tiene que haber mentalidad preconvencional y eso es lo que está pasando en México desde hace muchos tiempos no sé si tendrán la culpa los gachupines a mí me da igual pero este esto México está asentado sobre pirámides de cadáveres cadáveres no solamente materiales sino cadáveres que son analfabetos culturales alcohólicos ustedes viven de la droga de lo que saca el comercio de la droga del petróleo de las divisas foráneas de sus compatriotas que ingresan aquí y en cuarto lugar solo un 20% es del trabajo que ustedes realizan ¿verdad que ustedes han estudiado educación social y no sé qué y cultural y ciudadana y no sé qué y cantan honores a la bandera y todo esto? pues quizás no haya que cantar tantos honores a una bandera que tiene los segundos por la cola peores maestros de toda la OCDE pues miren esto es México yo me duele y lo amo porque me duele y lo amo y ya estamos trabajando humildísimamente aunque no pongamos nada pero si entiendes y a eso hay que saberlo ¿quién te lo enseña? ¿tos maestros no? ¿de qué vivir? de la mentira de la ignorancia ¿tos maestros que no son ignorantes? ¿por qué? pues porque les conviene bueno al fin y al cabo ganarán poco pero ahí tienen algo ¿eh? o simplemente porque no les gusta estudiar estudiar es muy difícil y muy duro es horrible te duelen los huesos sobre todo si estudias cada día muchas horas ¿de acuerdo? pero es más fácil pues eso no hacerlo y luego si el profesor de tal universidad o de tal usted me dice no entonces ¿quién sale? gente acrítica totalmente ignorante que no sabe de qué va ¿eh? y esos son los muertos de este país que vienen de hace muchísimos siglos y que un día explotan violentamente matando a 43 o a 77 yo creo que para este es el México preconvencional y convencional pero yo creo que ustedes pueden ser el México posconvencional el México no tramposo ni rencoroso sino el genuino el joven el verdadero no el México lujurioso de las hormonas de los 20 años donde solo se piensa en calentarse la cabeza y el bajo vientre sea así porque todo esto crea resta energía para la lucha y para la vida ¿me has pensado bien sobre la situación de México? ¿te pregunto? gracias buenas es un gusto que estés aquí aquí de tan lejos te voy a incluir en el club de fans bueno yo le quiero comentar que conozco muy buenos maestros que están preocupados al igual que yo por tomar la basura entre las manos y tirarla fuera de México sin ensuciarnos bueno fuera de México no porque entonces se le echas a otro hay que ver es donde yo le quiero pedir algunos tips en concreto como maestros que somos aquí varios compañeros y yo como lograr más bueno muy bien muchísimas gracias vamos a ver en un colegio México es el sindicato de maestros más grande de Latinoamérica o sea que hay tantos 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 que muchos habrá buenos por lo menos estadísticamente es el 10% que son los que honran la profesión entonces yo creo que para estar incluido o sea para vivir con esta mentalidad posconvencional lo primero que hay que hacer es estudiar mucho 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 todo lo que se pueda ahora bien si yo soy profesor de una escuela donde me pagan como a mis padres le pagaban maestros rurales nada a veces pasábamos hambre entonces claro mis papás no tenían tiempo para estudiar ni dinero ni dinero para comprar libros y esta situación también hoy en muchas partes del mundo se da por lo tanto los que si hemos podido estudiar y comprar libros por lo que sea nuestra primera tarea es restituir a los pobres los libros el estudio y la cultura la capacidad crítica yo he publicado 18 libros no 20 en la editorial Trillas de hecho soy el autor que más libros publican en Trillas y un día me dice don Carlos Trillas que escriba un libro no me acuerdo ya porque hace años pero había como una materia que ya ha desaparecido sobre formación ciudadana algo de esto nada más eso civil porque había licitado había ganado la edición o sea Trillas había hecho un acuerdo con el gobierno como único editor entonces el gobierno iba a distribuir estos libros de Trillas gratis por las escuelas ustedes saben cómo es el mecanismo bien lo escribo y me llama don Carlos y me dice a mí don Carlos mire yo no puedo publicar ese libro suyo ¿por qué? porque dice usted cosas que si que si eso si se enseñan en México es la revolución digo ¿y qué cosas son tan duras? dice usted que no hay que hacer perder tiempo en honores a la bandera porque en honores a las matemáticas y a la lengua una bandera no se honra no sabiendo matemática ni lengua ni nada a su país y así sucesivamente es un ejemplo un mero ejemplo ¿no? entonces hace un rato terminamos de hacer no sé qué todo todo lo que no sea ir a la realidad es andar por las ramas si una bandera no necesita nada las banderas son las personas entonces hay que estudiar muchísimo punto número uno que no es lo único ¿querías contestar? sí quería decir que yo considero importante la identidad nacional sí la considero muy importante por lo que representa precisamente porque hay muertos por lo que ha costado sé que al de hablar así no voy a ser popular en México ni en ningún país lo que te quiero decir que las banderas no son más que un trapo sino que es el país las personas la gente la justicia la libertad la igualdad y la fraternidad la que puede abanderarse y no un trapo que al otro lado del río bravo es de otro color y que para que no llegues los de la bandera del otro color te ahogan en el trayecto pobre espalda mojada pues entonces estamos de acuerdo bueno pues ya es mucho porque esto mucha gente no lo entiende porque tienen así como hay un egoísmo familiar convencional así también un egoísmo nacional yo no me considero de ningún país sino que mi país son las gentes pobres y buenas y cuando estoy ahí soy de ese país ¿cómo voy a ser español? si España es un saco de vicios ¿eh? en España son los bancos que después de la conquista de América vienen ahora a conquistar el dinero Banco de Bilbao Vizcaya Banco de Santa María 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 eso no me duele pero yo no me considero primera cosa segunda cosa era estudiar tú me has preguntado que puede hacer tener tener sensibilidad para el dolor ajeno y la ignorancia ajena y el dolor ajeno porque si no aunque sepa mucho te va a enseñar aunque sea así frío como un un mecano la enseñanza de la Alemania nazi era fría fría totalmente mecánica calculada estereotipada rígida frígida así era y mire lo que salió entonces instrucción nutrición cariño y y respeto seriedad puntualidad que no es yo respétame porque estoy aquí en una tarima no es eso la palabra respeto viene del latín respícere respetum respeto respícere significa mirar a otro con benevolencia benevolencia quererle bien gracias aplausos